Ahora, ser gamer, mujer gamer, ¿no? ¿Cuál es el papel, el rol que desarrollan las mujeres hoy en día? Ya tenemos en cabina a nuestra invitada. A Risi, Risi, ¿cómo estás? Bienvenida a Nacional y eres una mujer gamer. Hola, ¿qué tal, chicas? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también al nombre de más gamers, que es un lugar, de hecho, del trabajo. ¿Ya? Y, este, sí, pues, soy mujer y soy gamer. ¿Qué significa ser mujer gamer? En realidad, ser gamer es verdad. Ser gamer, sí. Este, significa que te gustan los juegos, que te apasionan los juegos, independientemente si es que vives de ellos o que simplemente te apasionan por ser tu hobby. Ya, ¿y eso no se puede generar con una adicción? Eh, no necesariamente, es que en realidad todo podría ser una adicción, simplemente tienes que ver cómo lo dosificas, ¿no? Si es que... Y cómo lo capitalizas también, ¿no? También. Porque si trabajas en esto, puede ayudarte también. Ajá. ¿Qué es ser gamer? Es decir, ¿qué significa? ¿Qué videojuegos en particular son los que acostumbras utilizar o divertirte o jugar o trabajar? En realidad, puede ser todo. Puede ser gamer con cualquier juego. ¿Ya? Literal, cualquier juego, siempre y cuando te guste, puede ser gamer. Acércate un poquito al micrófono para... Ah, ahí estamos perfectos. Puede ser gamer con cualquier juego, ¿no? Y de hecho, yo tengo mis juegos favoritos. ¿Cuáles son? Tengo juegos en la consola de Nintendo que me gustan un montón o en la PC como Fortnite que me gustan bastante. ¿Ya? Pero de ahí hay distintos juegos, o sea, no necesariamente los míos son los que te hacen gamer, ¿no? O sea, a ti de repente te puede gustar un juego que yo no he escuchado jamás, pero llega a ser un juego y te apasiona mucho y termina siendo un gamer. Un gamer, ¿a ustedes qué juegos les gusta? A ver. A ver, para hacer ese micrófono. Algunos, ¿tienen videojuegos? ¿Juegan? ¿Cuál es tu juego favorito? O van al internet. A ver, sí, claro, claro, tú, no hay, ¿verdad? ¿Tienes o no? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es tu juego favorito? Yo juego, bueno, la mayoría del tiempo que estoy en la computadora, juego Dota 2. ¿Ya? Es un juego más que nada de estrategia. Es un juego 5 vs 5. ¿Cuánto tiempo pasas en la computadora? Este, de una a dos horas. ¿De una a dos horas? Mira tú. ¿Qué tal es ese juego? Sí, lo escucho bastante, tengo varios amigos que juegan, de hecho se dedican a jugar Dota. Y este, y nada, es un juego de estrategia bastante complicado, de hecho. Necesitamos bastante... Pasa el micrófono a tu compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Llamo Sergio. Sergio, ¿cuál es tu videojuego favorito? Bueno, sí, de todo tipo de juegos, pero en general me gustan los juegos que tienen historia. ¿Los juegos? Como, por ejemplo, Grand Theft Auto, la recortísima saga de Half-Life y las historias, pero últimamente he jugado en el PS4, el Days Gone. ¿Y las chicas? ¿Algunas juegan ninguna? No son gamers las chicas. Las chicas no juegan. Dime, ¿y cómo empezó tu afición a...? Estudian, dice. Estudian. También estudian. A ver, Mario Bros. ¿Cuál es su juego? Chica, a ver, dale, dale el micrófono. De mi época. ¿Todavía sigue? ¿Todavía sigue? No, si Pac-Man también todavía sigue, ¿no? Hace dos días sacaron unos juegos. Ah, mira, Mario Bros. A ver. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi... Dayana, Dayana, ¿no? Dayana, ¿cuál es su juego favorito? Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart es un juego demasiado divertido. ¿Ah, sí? Muy divertido, para jugar con tus amigos, le puedes jugar de varios. Es un juego, ¿qué se dice? Party Game, porque es un juego de fiesta, le puedes jugar... Es muy orgullo, la verdad. ¿Y qué es lo que hace ahí? Es un juego de carreras. Ya. O sea, yo puedo tener, y compito con mis amigos en carreras de carritos tipo karts, y se tiran ítems, y se tiran cosas así para que ninguno avance y alguno pueda ganar. Ah, mira. Pero con los personajes de Mario. Ya, ¿y tú cómo empezaste a todo esto? Es decir, en tu casa, ibas a internet, ¿cómo se hacía? La verdad es que empecé porque mi papá fue quien me trajo una consola cuando yo era pequeña. Ya. ¿A qué edad? Ocho. ¿Ocho años? Ajá. Ocho. Y así empecé a jugar. Mi hermano tenía una Nintendo 64. ¿Ya? Una Nintendo 64. Y, bueno, él jugaba, yo jugaba con él. Claro. Y, este... Te pregunto eso porque hoy en día los chicos, este, desde muy pequeñitos, cuando están todavía, no sé, no pueden hablar, pero ya están manejando la tablet, todos los elementos tecnológicos, ¿no? Sí, de hecho, este, están ya con los teléfonos, de hecho, hay un montón de juegos en los teléfonos que educan bastante, hay todo tipo de juegos en realidad para los chicos. Claro. Y si alguien se quiere especializar en esto o quiere dedicarse a esto, ¿cómo puede hacer? Es decir, hay concursos, se estudia, no sé, se profesionaliza. En realidad, en la industria de los videojuegos hay un montón de profesiones, ¿no? Tú tranquilamente puedes ser un creador de contenido, hacer videojuegos, crear contenido para los juegos o trabajar en la industria que crea juegos, ¿no? Puede ser artista, puede ser diseñador, animador, puede ser diseñador de la idea del juego en sí, ¿no? ¿Y hay institutos, universidades que se encargan de esto? Sí, acá en Perú, si no me equivoco, hay un PA, hay tres o más de repente. ¿Y tienen asociaciones ustedes? Es decir, ¿hay asociación de gamers? Bueno, al menos con más gamers estamos trabajando con uno que se llama Área 51, que es más de programación, ¿no? Porque también para cuando tú trabajas en lo que es este videojuego, necesitas programar los juegos. Claro. Rizzi, ¿hay personas críticas que han dicho que los videojuegos hoy en día generan la violencia o conductas violentas en los jóvenes? Yo no creo realmente que sea así. Sí, en realidad depende mucho de la crianza que te den. O sea, yo juego a juegos súper violentos y no estoy en la calle por ahí, violentando a gente, violentando a nadie, ¿no? Entonces es más como tú interpretas, porque las películas también llegan a ser violentas, pero es realmente como te crían y como te enseñan a reinterpretar la realidad, lo que es sino real. Y tienes que ser ingeniero de sistemas, especialista en computación, ¿o qué carrera es la más adecuada para ser programador o programadora? En realidad la carrera es programación, o sea, programación. Específicamente programación. Específicamente programación, pero en realidad cualquiera podría hacerlo, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, es economista y está llevando esa carrera de programador porque le gusta también. ¿Y cuántos años estudia para ser programadora? ¿Igual cinco o tres o dos o uno? En realidad no te podría decir, no sé muy bien, pero yo me imagino que sea por ahí. ¿Tú eres...? Yo soy diseñadora e ilustradora. Ah, ya, ya, ya. Ah, ¿y cuál sería el perfil que, por ejemplo, acá tienes chicos que de repente muy pronto estarán también desarrollando tu profesión? ¿Cuál sería el perfil adecuado para más o menos poder ir orientándolos? En realidad cualquier profesión, siempre y cuando te gusten los videojuegos. Ah, ¿y ser creativo, no? Si ser creativo, no, podría ser creador de contenidos con artículos, comunicador, diseñador, como te digo, hay un montón de profesiones que te puedes desarrollar. Ángeles Gamer, me dicen, por ahí de la otra cabina. Ángeles Gamer, ¿sí? Sí, Ángeles Gamer. Aquí nuestro amigo Ángel también está, el que nos está tomando las fotos, se encarga de redes sociales, podría ser gamer sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Dime, ¿cómo podemos tener más información del espacio donde estás o tú mismo, Risi? Sí, de hecho, el Más Gamers va a tener un festival, que es el festival más grande de videojuegos que se hace acá en Perú. En agosto, el veintitrés, veinticuatro, veinticinco de agosto, en el Centro de Exposiciones Jockey. Y de hecho, les quería dar un presente a ustedes, o de repente para los chicos, para ver cómo hacen, se sortean unas entradas dobles. Ah, perfecto. Para las entradas que traje para ustedes. Y ahí, al final de la entrevista, se los puedo dar. Ah, claro. Muy bien, entonces, a nuestros amigos y amigas gamers. Lo veo una cara de felicidad a los chicos, varios gamers por ellos. Van a ir, van a ir, porque las tienen que ir, ¿no? Es cierto, les damos las entradas, van, ¿no? Recordamos la invitación, ¿cuándo y qué hora? Eh, veintitrés, veinticuatro, veinticinco de agosto, en el Centro de Exposiciones Jockey. Ya. ¿La entrada tiene algún costo? Eh, sí, hay varios tipos de costos, así que pueden revisarlo en la página de másgamer.com. Másgamer.com. Ajá. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Risi, muy interesante, y las mujeres también podemos ser gamers. Todos podemos ser gamers. Todos podemos ser gamers. Bueno, y qué...